Vaya Cádiz va a tranquilo Cádiz Porriano Nuevo cielo Cádiz Va a tranquilo Cádiz Los rechizan El portendNIE Los ventajos De los antiguieros El bebé Y el giro Y el gubrance En el jugador Es un pueblo que canta, las calles que se levantan, Canadá, el lenguanchito, todo un pueblo que siga. Cani, canta el cielo, canta el cielo, canta el cielo, canta el cielo. Es por eso que espero, porque los días quedemos, cuando el premio se inicia, a través de mi querido momento. Todos los amigos conocen a ti, si no supiera la pena que un río se ríe, cuando el premio se ríe, cuando el premio se ríe, cuando el premio se ríe. Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, se lo siento al cual te mire, no me voy más que te mire. Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire, se lo siento al cual te mire, no me voy más que te mire. La noche es noche, la noche es tan poquita, calor en su tallecita Al fondo del nido hay el risco rico de edificio Que todo el mundo me mire, que todo el mundo me mire Que los ensayos se mire, que los niños se mire Un gran hijo de Pascual, adornando a mujeres y paz A ver que hay para llamar, a que no se pueden pagar Que todo el mundo me mire, que todo el mundo me mire Que los ensayos se mire, que los ensayos se mire Marraquilla, Puerto Lloro, Marilas, piedad de vos Nueva York, capital del mundo, del cielo, marilas y pinta Que todo el mundo me mire, que todo el mundo me mire Que los ensayos se mire, que los ensayos se mire A mi asiento de aroma, cualquiera de los ensayos Deja, deja, de señora, de nada, lo demás es lo ¡Vamos! ¡Azulia! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!